... Hay un sinnúmero de historias de cada policía que nos encontrábamos de servicio esa noche. Fue como ese susto tan tremendo de mirar como ya empezó a llevarse las casas. Estabamos en la casa dormida y nos llevó todo, ahora estamos con mi abuela, me llevó mi mamá, mi papá. Quedó este pueblo definitivamente era, o sea, nada que ver con la mucoba que era antes. Teníamos unos objetivos antes de. Y los objetivos primordiales era seguir con nuestras labores cotidianas de trabajo. Música 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 Me trajo agua, bueno, lo que era más necesario en ese momento. Y también empezó a hacer como las gestiones con el Politécnico, empezar a hablar con todas las personas que están en Bogotá. Música Gracias a la coordinación del doctor Wilson y de su grupo de trabajo, pues, pudieron dar beneficio para que saquen avante sus carreras, dando prórrogas a los trabajos que tenían que presentarse. Y esto hizo, pues, que motiven a los estudiantes para que continúen en el Politécnico. El acompañamiento ha sido del cien por ciento. Tanto don Wilson como coordinador, como las dos chicas que están aquí de auxiliares. Le agradecemos a Wilson por darnos esa chispa de esperanza en conjunto con el Poli. Música Siempre los veo como unos hijos, como unas personas que han creído en nosotros. Música Darles a ellos el apoyo social que tanto necesitan y querer mucho lo que hacemos. Música 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 Música